Hola a todos, bienvenidos a nuestro establecimiento Teco 4 de Verona. Soy Pietro y les voy a presentar a cuatro empresas que juntaron sus esfuerzos para buscar soluciones de envasado innovadoras y sostenibles, cuatro líderes en este sector. Tengo aquí conmigo a Elisabetta Fanesi, Application Development Manager de Novamont. A su lado está Naniasat, Area Sales Manager de Euteco para Oriente Medio y África. Tenemos también a Claudio Martini, Sales Manager de Ticino Plus, y Pierangelo Brambilla, que es Product Director, Global Laminating Adhesives and Coal Sales, similar a Functional Coatings de Sun Chemical. Gracias. Vamos al grano de la presentación, hablando del tema de la sostenibilidad. Un fundamento de todos los sectores productivos, una de las industrias más expuestas, obviamente, es la del envasado. Además, se está dando un gran cambio en este momento del embalaje en general y del envasado en especial. El motor de este cambio es el tratamiento del embalaje cuando llega al fin de su ciclo de vida. Y con esto en la mente, estas empresas, que son una excelencia del sector, juntaron sus esfuerzos para buscar una solución, para desarrollar nuevos productos innovadores y sostenibles. Las cuatro empresas son Novamont, Sun Chemical, Uteco, que es nuestra anfitriona, y Ticino Plast. El fruto de esta cooperación entre estas empresas es un envasado compostable, que utiliza materias primas absolutamente renovables y con una huella medioambiental muy reducida, sin perder ninguna característica de tecnología y comunicación. Entonces, le daría la palabra inmediatamente a Elisabetta Fanesi de Novamont. Elisabetta. Gracias. Nuestra empresa es líder internacional en el sector de bioplásticos y productos químicos orgánicos. Sacado de la integración de química, agricultura y medioambiente, somos 600 empleados en varios establecimientos y dos centros de investigación. Tenemos nueve líneas de compounding para una producción de 200.000 toneladas anuales de Mater B y seis líneas de polimerización de origo B, por un total de 110.000 toneladas anuales. Pensamos cerrar nuestro año de ejercicio con una facturación de 340 millones. Nuestra actividad promueve un modelo de bioeconomía circular que se centra en las personas y en los territorios. Y nuestro modelo tiene tres pilares. Reindustrialización de sitios abandonados o no ya competitivos. Aplicando tecnologías líderes en el mundo. Primero, el desarrollo de sectores agrícolas integrados de bajo impacto medioambiental. Y tercero, el desarrollo de productos y aplicaciones que puedan solucionar problemas ambientales o sociales de agua y de suelo. Por ejemplo, en el caso del envasado, pensamos que materiales compostables pueden ser utilizados para reemplazar este tipo de envasado no reciclables o con envasados demasiado pequeños que por lo tanto no pueden ser seleccionados las plantas de selección o esos que están contaminados por la comida. Y esto ayuda también a evitar que restos alimentarios lleguen a la basura sin clasificar. Entonces, ¿cómo Uteco se enfrenta con el problema de la contaminación, Anand? Bueno, bienvenidos a todos en nuestra planta. Empecemos introduciendo un poco el grupo Uteco. Es parte del fondo financiero Envy Renaissance Partners y colabora con empresas de grandísima importancia mundial con las que estamos desarrollando soluciones sostenibles en el sector del envasado. El grupo está presente en cinco establecimientos repartidos entre Italia y Estados Unidos. Y también tenemos nuestro centro de investigación y desarrollo Convert Room, donde estudiamos y manejamos soluciones tecnológicas del converting y de la impresión en todos nuestros sectores de negocio. Gracias a la colaboración con asociados estratégicos que acabamos de establecer. Estamos consolidando nuestro desarrollo con muchas marcas importantes de food and beverage, el retail, el healthcare y estamos desarrollando nuevas tecnologías de envasado respetuoso del ambiente y del usuario final. Nuestro horizonte y el horizonte de todo el mercado es el desarrollo de nuevas tecnologías del mundo del envasado, digitalización y sostenibilidad. O sea, los temas candentes actualmente son temas fundamentales que orientan las tendencias en la impresión y en el converting de todo el sector. Uteco está participando activamente en iniciativas para desarrollar tecnologías sostenibles, tintas, base de agua y máquinas capaces de juntar tecnologías ecocompatibles como acopladora, coatingas insolventes como DuaLAM y la Rainbow 4.0 o máquinas flexográficas con tintas EB como Onyx XS Eco One. Nosotros consideramos que el destino de este sector pasa por la evolución de las tecnologías para que sean cada vez más sostenibles y a la medida de las necesidades del cliente y del mercado. Muchas gracias, Anan. Ahora, Claudio Martín, y vamos a hablar de Tichinoplast. Tichinoplast tiene 50 años de experiencia en el mercado del polietileno de burbuja, en los mercados de food and beverage, farmacéutico, personal care, pet food e industrial. Somos reconocidos como líderes tecnológicos. Nosotros producimos 15.000 toneladas cada año y tenemos perspectiva de crecimiento importante gracias al aumento de nuestras líneas de producción. Vendemos en Italia y en el extranjero. Nuestros puntos de fuerza fundamentalmente son cuidado de la innovación, investigación y desarrollo, trabajando con los clientes, servicio de asistencia, certificaciones BRC, ISO y SSC Plus. Claudio, ¿cómo abordáis la sostenibilidad desde Tichinoplast? Tichinoplast ha adherido al flujo de la economía circular de estos últimos años, basándose en el reuso, la reducción y el reciclado, pero el reciclado en nuestro sector no es posible. Entonces nos centramos en la reducción y en la posibilidad de reciclar los envases producidos con nuestras películas. En estos últimos años, Tichinoplast se ha concentrado en la disminución del peso de los envases, reduciendo el peso de las películas. Ha desarrollado también películas en polietileno biorientado y ha adoptado procesos de impresión, de coating y procesos en vacío que permiten la creación de barreras, gas, aromas y vapor de agua. Gracias a la colaboración con Novamont, también hemos desarrollado un abanico de películas compostables para envasado de alimentos y lanzamos la línea Next Film, que es la nueva generación de películas que apoya el desarrollo de la economía circular. Gracias. Ahora pasamos a San Chemical con Pierangelo. Gracias, Pietro. Introducir brevemente San Chemical y el Grupo ADC, con una facturación de aproximadamente 8,5 mil millones de dólares anuales. El grupo es una organización muy grande, capaz de garantizar su presencia a nivel global. Quiero subrayar que se da una inversión muy importante de San Chemical en investigación y desarrollo, con el fin de innovar soluciones cada vez más sostenibles. Además, la adquisición reciente de Bass Color, en efecto, permitirá seguir desarrollando aspectos tecnológicos y de sostenibilidad de nuestro grupo. Y otro asunto importante es que San Chemical no es solamente una empresa líder del sector de tintas con tecnología de base de agua, sin solventes, fotogravado, UV y presión digital, sino que también tiene una serie de productos complementarios, que también tiene una serie de productos, que también pueden utilizar, como se verá, también para desarrollar los proyectos que nos ocupan en este sector. Llevamos años centrando nuestros procesos en la sostenibilidad y orienta nuestra forma de producir y repartir, distribuir nuestros productos. Específicamente, hablando de productos y servicios, es importante subrayar nuestra idea de las 5 R's, que nos orienta en nuestras actividades de desarrollo y nos permite la transición a una economía circular. Las 5 R's brevemente significan nuestros fundamentos, reutilizar, reducir, renovar el envasado y reciclar y rediseñar. Hoy estamos rediseñando los envases, pasando de soluciones multimateriales a monomaterial y también estamos pasando de plástico al papel. Nos estamos interesando en tecnologías de impresión con menor impacto medioambiental. Además, hay importantes consideraciones, cuatro precisamente. El primero se refiere al ciclo de vida para comprobar nuestras hipótesis, que sean seguras nuestras innovaciones una vez llegadas al mercado y que sean sostenibles. La segunda se refiere a costos del envase, que deben ser neutros, no deben incidir en las soluciones que vamos a presentar. No puede haber algún compromiso en el tema de la seguridad alimentaria, obviamente, y fundamentalmente hay que subrayar nuestro compromiso para garantizar la conformidad y anticipar los cambios. Gracias, Pierangelo Anan. Ahora, ¿puedes describirnos cómo las cuatro empresas juntaron sus competencias? Claro, gracias al compartir de nuestras tecnologías, perfeccionamos nuestras máquinas con soluciones adecuadas. Una solución que combina la biodegradabilidad, la compostabilidad de los materiales y biopolímeros, tintas, adhesivos, productos barreras y sustratos, con técnicas de extrusión, impresión, laminación y acoplamiento. Las diversas soluciones son ideales para el envasado de alimentos, como decías, Pietro, porque tienen características análogas a las actualmente en uso, pero pueden destinarse al reciclaje o también al compostaje. ¿Y cuáles son las flexográficas que habéis utilizado para realizar estas pruebas? Bueno, Uteco ha adecuado sus máquinas flexográficas para convertir estos materiales. Y las modificaciones principales se realizaron en dos zonas, en la del secado, mejorando la evaporación y con ahorro de energía, en el tensado del material, en rodillos con cojinetes específicos. La fase de rebobinado del material ha sido adecuada con sistemas de alta sensibilidad a opresores específicos, también utilizando tecnologías como Onyx XS-EcoOne, que se ha equipado con la tecnología EV3, que utiliza tintas de secado Electrum Bib en el proceso de impresión, obteniendo también costos de producción reducidos y productos certificados y seguros, sobre todo para el envasado de alimentos. Junto con la impresión puede hacer coating y acoplamiento con polimerización instantánea, gracias a las tecnologías Electrum Beam. Y también corte y rebobinado con nuestro especial rebobinador. Por lo que se refiere a los tirajes largos, tenemos Diamond HP, que se ha realizado y se ha potenciado para aumentar su eficiencia, flexibilidad, velocidad y calidad de impresión, y también reducción de los cambios de tiempo del cambio de trabajo. Al mismo tiempo, la máquina es versátil precisa, gracias a los sistemas de configuración de la presión, registro automático, que permiten un resultado final excelente. La confiabilidad de todo el grupo, impresión y el nuevo sistema de secado, junto con la gran estabilidad del elemento color de doble guía lineal, hacen de esta máquina una máquina tope de gama, la clase de las máquinas de impresión flexográficas en el mercado. Estamos delante de Dual Am, que es acopladora. Hablamos de las acopladoras. Claro, claro, no se trata solo de impresión. Nuestras acopladoras son caracterizadas por un sistema integrado de coating y acoplamiento multiproceso de base solvente o sin solvente o de base de agua. Tienen un diseño muy flexible y componible, de forma personalizada, se puede elegir entre equipos y tecnologías opcionales, según la necesidad del cliente. Dual Am, gracias a la tecnología de aplicación del adhesivo bicomponente con dos grupos de coating, uno semiflexo y uno sin solvente, reduce drásticamente el tiempo necesario para utilizar el material acoplado, garantizando una productividad superior con un proceso más sostenible. El material laminado se puede reutilizar después de 24 horas y esto conlleva la reducción de los costos de almacenamiento. Para este proyecto realizamos modificaciones en la manutención constante de las temperaturas y por lo que se refiere a tratamiento del material superficial, también realizamos un tensado de alta sensibilidad. Por lo que se refiere, la Rainbow 4.0 es la máquina ideal para los tirajes medios o cortos de acoplados sin solvente que utiliza todos los materiales que se utilizan para el envasado de alimentos. Gracias, Anan. Ahora vamos a ver un clip juntos que introduce el primer concept realizado. La colaboración entre Nova Montichino Plaza, Anquem y Colioteco ha permitido realizar una idea de laminado compostable para el envasado de comida, a la cual cada socio ha aportado su contenido de innovación en temas de materias primas, tecnologías de transformación, impresoras, recubrimiento, tintas y adhesivos, brindando a Converter y propietarios de marcas una amplia gama de soluciones para diseñar y realizar envasados flexibles. La estructura se ha realizado con dos películas Ticinoplast. La primera, B100, con características muy innovadoras, se ha obtenido extruyendo un nuevo grado de Mater B, el bioplástico de Nova Montichino. Desde siempre, comprometida en desarrollar productos biodegradables y compostables para solucionar de forma eficaz los problemas medioambientales y las necesidades de consumidores cada vez más sensibles a los valores de la sostenibilidad. La película, rígida y muy transparente, presenta características excelentes como capa exterior de una estructura laminada compostable y un también excelente soporte de impresión para la impresión. Uteco ha utilizado la máquina flexográfica Diamond HP Modelo 112, ideal por los tirajes de gran tamaño de 10 colores. El grupo evolucionador de secado permite utilizar la evaporación, ahorrando hasta el 35% de energía. El film B100, apto para lacado y metalización con fin de barrera, ha sido tratado con el coating bicomponente de Sun Chemical Sunbar B-ARXT221-222 que mejora la permeabilidad al oxígeno del soporte. Y ha sido impreso con las tintas Sun Chemical Base Agua de la serie A cual han certificado que compost y diseñado para la impresión de alta velocidad de soporte de laminación. Para la capa soldante se ha utilizado el film B102 de Tichino Plus con una fórmula especial de Mater V, ideal para garantizar el máximo desempeño en el proceso de confeccionamiento. La unión de B100 y B102 es la solución ideal para realizar un laminado compostable, utilizable en diversas aplicaciones del sector de alimentos. Actualmente las soluciones en Mater V evitan derrochar, con productos que tengan un ciclo de vida breve, recursos destinados a adaptarse, reduciendo la producción de residuos inorgánicos y la recuperación de recursos que una vez procesados se transformarán de compost, cerrando así el círculo de la naturaleza, donde nada es residual sino que todo vuelve a ser recurso. El acoplamiento se ha realizado con la máquina Uteco Rainbow 4.0, una acopladora-laminadora de automación elevada, diseñada específicamente para el envasador de comida. La laminación se realizó a la velocidad de 500 metros por minuto sin utilizar solventes. Para el acoplamiento se ha aplicado el adhesivo compostable Solvent-Free Sun-Lam SFC-100H-AC-306 de Sun Chemical, de bajo contenido monométrico y alto contenido de renovabilidad, que complementa la oferta integrada de Sun Chemical. En tema de productos para la laminación, dedicados a realizar envasados sostenibles industrialmente compostables, reciclabilidad y diseño ecológico, más consumidores cada vez más orientados a comprar y consumar productos confeccionados en envases menos contaminantes y más sostenibles, está modificando el sector del envasado. El reto actual es simplificar el acceso a estas soluciones. Gracias a nuestro sector es posible contar con la solución listo y ya en el sector del envasado de alimentos. Aquí estamos otra vez, Elisabetta. Antes hablaste del trademark Mater B, la marca, y puedes decirnos algo más sobre vuestros materiales, cómo contribuyeron a esta primera solución. Mater B es la marca con que Nova Monta comercializa sus materiales. Se trata de un amplio abanico de productos biodegradables y compostables, realizados con recursos renovables, desarrollados siempre pensando en el fin de vida del producto. Por lo tanto, contamos con soluciones compostables industrialmente, de acuerdo con la normativa N-1343-2, y también productos adecuados al compostaje doméstico, otros biodegradables en el suelo y otros también en el entorno marino. La mayoría de nuestros materiales nacen para la tecnología de polietilene de burbuja mono-coex. Están caracterizados por muchas propiedades, una buena soldabilidad en caliente y de ultrasonido, y un soldado muy amplio que permite utilizar y soldar con diferentes temperaturas. Además, constituyen una barrera a óleos y grasas, y esto vale en general para todos nuestros materiales de Mater B, y más en específico para el material de envasado. Optimizamos algunos materiales para la impresión y el acoplamiento, con mejora de la transparencia, adecuados a recibir tratamientos superficiales como lacados, metalizaciones. De esta forma, ampliamos la posibilidad para los converters de mejorar la barrera a gas. Antes estaba limitado solo a la fase de la construcción, y también introducimos con la metalización una barrera a la humedad. Como sabemos de nuestra experimentación, estos materiales han sido elaborados colaborando con Tichino Plasta y con Claudio, o no, se ha hablado de ti, Claudio. Claudio, ¿puedes agregar algo sobre el clip que acabamos de ver? Gracias a la colaboración con Novamont. Tichino Plasta ha insertado en el mercado nuevas películas compostables, certificados OK Compost, estudiados para realizar envasados compostables, también multicapas, en especial en este evento. Para esta prueba, utilizamos nuestra película B-100, estudiada como soporte de impresión ortograbado por su particular rigidez. Tiene óptimas características de transparencia utilizable para la impresión espejo. Y también funciona para la laminación con papel y la realización de sobres con ventana, y sustituye el polipropileno, el nylon, el poliéster que se está utilizando en este momento. Y además, como ha dicho Elizabeth, está bien para el coating y la metalización. Como capa soldante utilizamos el film B-102 como layer soldante realizado con B-100, gracias a su suavidad y sus características mecánicas. Tiene una buena transferencia, buenas características mecánicas, y es muy importante que se pueda soldar con baja temperatura, aproximadamente 65 grados. Muchas gracias, Claudio. Pierangelo, San Chemical, ¿qué aporta a esta solución? Digamos que la colaboración con los compañeros surge hace mucho tiempo con el objetivo de utilizar los productos de la gama San Chemical para funcionalizar estos materiales compostables, haciendo de esta solución una alternativa al embalaje multimaterial que vemos en los supermercados, alcanzando la sostenibilidad por la compostabilidad. En esta perspectiva, San Chemical ha invertido su investigación y ha realizado un paquete de soluciones centrada en la compostabilidad, además de una amplia gama de tintas base de agua certificado TUV para uso en la compostabilidad. También una cartera de productos que se han utilizado, los adhesivos para laminación, base agua, base solvente, una laca barrera certificada, que permite obtener la mejora de las propiedades de barrera. Y también estamos estudiando nuevos productos como varnices de sobreimpresión, termoresistencia, cold seal, un nuevo adhesivo certificado compostable doméstico que lanzaremos en el mercado en el primer trimestre de 2022. Gracias, Pierangelo. Ahora ha llegado el momento de ver un segundo vídeo donde veremos la laminación y la impresión de un envase en polietileno. Este vídeo es dedicado a la realización de un laminado monomaterial 100% en polietileno adecuado para diversas aplicaciones con el fin de facilitar la reciclabilidad de acuerdo con los objetivos de una economía cada vez más circular. En especial protagoniza el vídeo El B.O.P.E., un film en polietileno bioorientado Tentar Frame, que otorga buenas propiedades mecánicas y ópticas apto para la impresión y el coating en aplicaciones mono y multicapas. El proyecto B.O.P.E. Pioneer ha sido desarrollado gracias a la valiosa cooperación de Ticino Plast y Plastin-T. La estructura consta de un soporte de impresión B.O.P.E. PNR-B3-7P, o sea, una película muy innovadora realizada con una mezcla de polietileno alta densidad y lineal baja, que confiere al material características de brillanteza y transparencia típicas de otros polímeros, además de características mecánicas que maximizan los procesos, garantizando excelentes resultados de impresión y confeccionamiento. Esta película también puede utilizarse en procesos como metalización y lacado para mejorar las características de barrera. Para el sustrato soldante, Ticino Plast ha extruido una película de burbuja para acoplar con el B.O.P.E., a fin de garantizar el desempeño acostumbrado durante el confeccionamiento, gracias a su temperatura de soldado muy baja. En este caso, Uteco ha utilizado su Diamond HP modelo 112 especialmente versátil y precisa, la tecnología innovadora de la acopladora sin solventes Dual-Lam, que garantiza para tirajes cortos una productividad hasta el 35% superior a la de una máquina tradicional, con un proceso más sostenible. Dual-Lam se caracteriza por un modelo innovador de laminado que le permite utilizar adhesivos bicomponentes y solventes de alto desempeño a una velocidad de hasta 500 metros por minuto, con un tiempo de polimerización reducido en más del 90%. Para la impresión anterior se han seleccionado las tintas base agua de Sun Chemical de la serie Aqualam, diseñadas para la impresión de alta velocidad de filmes plásticos de laminación. El acoplamiento de los dos filmes se realizan utilizando la tecnología de laminación Dual-Lam, que gracias a los adhesivos dedicados Dual-Lam DC017A y DCO005, caracterizados por polimerización rápida y elevada bañabilidad, permite reducir significativamente la parte no polimérica de la estructura misma, a fin de mejorar la reciclabilidad y la calidad de lo reciclado que se obtiene cuando el envase llega al fin de su vida. La tecnología de laminación Dual-Lam tiene también la ventaja de ser muy flexible, permitiendo utilizar también adhesivos tradicionales según la finalidad de la estructura y en función de las características deseadas. Muy bien, Claudio, muy interesante este vídeo, pero nos puedes explicar lo que hemos visto. Como se ha dicho, se está realizando un envasado polietileno 100%, entonces soporte de impresión, un film bioorientado Tenter Frame, que se llama Proyecto Pioneer, desarrollado con la colaboración de Ticino Plast y Plastic in Té. Ticino Plast ha puesto a disposición su gran conocimiento en la producción de películas sin PE en términos de diseño, estructura y formulación. Ha sido proyectado para la reciclabilidad y hace que el envase se pueda reciclar fácilmente, tiene una buena confiabilidad con buenas propiedades mecánicas y puede prevenir el derroche de comida, puede reducir el espesor del envase, pero no disminuye el desempeño del producto. Tenemos tres tipos, 100% lineal baja densidad, un 100% alta densidad, una mezcla también entre alta densidad y lineal. En lo que estamos presentando hoy, además estamos desarrollando otras versiones de esas películas, imprimible, soldante, tratado, bi-tratado, antiniebla, de baja temperatura de soldado, etc. Y en este caso presentamos el PNRB 37. Se trata de un film imprimible de alta prestación mecánica y de gran transparencia, ha desarrollado una asociación con Plastic Imté para resaltar las características de impresión del azoteco. Ticinoplas ha perfeccionado un film de burbuja por extrusión para garantizar la prestación durante el confesionamiento. Este BOP garantiza ventajas económicas importantes y puede permitir la sustitución de poliamidos y poliestres externos. La tecnología disponible para estas películas de burbuja para utilizar como películas soldantes permite la reducción del peso de las confecciones monomateriales. Entonces, posibilidad, facilidad de reciclaje y reducción de contaminantes. Gracias, Claudio. ¿Y Sanquémico qué hizo? Bueno, como ya ha dicho Claudio, cuando nuestros socios nos presentaron la posibilidad de reducir y reciclar, dos temas que forman parte de nuestro índice de prioridades, quisimos realizar un producto mejorando la calidad que se puede conseguir al final del ciclo de vida del producto. Sanquémico desarrolló un conjunto de productos especialmente indicados para reducir el envase, coating, adhesivos barreras, que pueden combinarse para maximizar el desempeño como barrera y aumento del contenido y de la seguridad del contenido del envase mismo. Para eso utilizamos, además, varias tintas de alta resistencia térmica a base de agua y también la tecnología Dual Am, que ya se ha explicado, una tecnología que permite reducir el peso de adhesivo aplicado al envase y, entonces, una mejor reciclabilidad y una mejor calidad del producto reciclado una vez terminado su ciclo de vida. Con la ventaja de poder evitar la cámara caliente, permite también una reducción de las emisiones de CO2. O sea, que estas tecnologías son soluciones combinables, integrables, para maximizar el desempeño de los nuevos envases que estamos rediseñando en función de los multimateriales o en su alternativa. Gracias, Fiorangelo. Ahora vamos a ver todos juntos el tercer vídeo. Una de las tendencias de los muchos proyectos que apuntan a la sostenibilidad del envasado de alimentos tiene el objetivo de reducir el peso del envase. En esta perspectiva, la solución que se presenta conjuga la idea de lo monocapa con la impresión externa. Para esta impresión, se ha utilizado la serie de tintas Electron Beam Flexo Wet Flex combinada con la barniz de sobreimpresión EV Flexo H79398, idónea para esterilización. Las tintas Electron Beam Wet Flex están basadas en una tecnología sin solventes, por tanto no contienen sustancias orgánicas volátiles, VOC. En este caso, tanto las tintas como las barnices son altamente reticulables, brindando al envase y a la impresión elevadas propiedades de resistencia, lo que permite diseñar un amplio abanico de estructuras de peso reducido. Sun Chemical ha desarrollado una gama de productos EV Flexo complementarios de las tintas Wet Flex, por ejemplo, el blanco para laminación W2774 o el blanco First Down de tecnología híbrido Water Base Electron Beam. Los coating aeroblóculos adhesivos PASLI, capaces de mejorar la característica barrera oxígeno en una vasta gama de sustratos en estructuras tanto monomateriales como monocapas, integra la oferta de Sun Chemical para realizar soluciones sostenibles. Para la impresión, Uteco ha utilizado su máquina especial Onyx XS-Eco One, que ha permitido tanto imprimir en película mono-layer como el proceso de acoplamiento y laminación. Onyx XS-Eco One, equipada con tecnología EV3, ha sido diseñada para poder utilizar tintas de secado Electron Beam y garantizar una elevada eficiencia productiva, una velocidad de 300 metros por minuto, emisiones reducidas y un ahorro energético hasta el 30% más que las soluciones tradicionales. Aquí estamos otra vez, Pierangelo. Entonces, podemos seguir contigo, ¿no?, si nos puedes describir lo que acabamos de ver en este vídeo. El tercer caso que estamos presentando de basado sostenible se refiere a una impresión externa realizada con tintas EB WetFlex complementada con un barniz de sobreimpresión EBFlexo de elevada resistencia térmica. Esta tecnología Wet on Wet de las tintas WetFlex tiene características muy importantes, ausencia de resolventes y fotoniciadores, adhesión y flexibilidad excepcionales, gran potencial para las aplicaciones de envasado de bajo peso. La combinación de estas tintas y coating de barrera, que ya mencionamos, permiten pasar de estructuras multimateriales de difícil reciclabilidad a estructuras monolayer o monomateriales reciclables. De las muchas facetas de esta tecnología, podemos sobreallar la impresión externa. Conceptualmente, el aspecto principal de esta tecnología se puede identificar con la facilidad de destintado de la superficie exterior y mejora y optimización del proceso de reciclaje, como se puede ver en esta imagen, en esta diapositiva. Gracias, Pierangelo. Ahora, para finalizar esta presentación, este webinario, preparamos para nuestros invitados una serie de preguntas y respuestas rápidas. Empezamos por la señora, con Elisabetta. Si todos los componentes que mencionasteis son certificados compostables, significa que el laminado final lo será, también será automáticamente certificado compostable. No, lamentablemente, el laminado final también debe ser certificado, porque hay aspectos de certificación que se puede realizar solamente cuando esté terminada la estructura. Una primera pregunta también para Claudio. ¿Qué impacto tienen estos materiales en las líneas de confesionamiento que actualmente se utilizan? Trabajamos muchísimo para que estos materiales puedan ser utilizados en las máquinas de confesionamiento. Funcionan, pueden ser trabajados, quizás haya que prestar alguna atención más a la máquina. Pero lo que es realmente importante es que hay que cambiar la configuración de la máquina. Pierangelo, la sustitución de las estructuras multimateriales es la tendencia más fuerte del momento. Bueno, yo diría que es uno de los aspectos fundamentales en los que se está centrando el mercado, siguiendo el objetivo de la sostenibilidad y la reciclabilidad del envasado. Hoy presentamos un aspecto importante también, la compostabilidad. Y también podríamos citar otro que se trata de pasar al uso del plástico al uso del papel para la producción de envases. Ananda, ¿cómo trabajará Uteco ahora? Bueno, la idea de Uteco es dar a todos la oportunidad de tener un envase reciclable y sostenible. Y la idea es que no queremos estos productos solamente en Europa o en Estados Unidos. Quisiéramos estar también en los mercados emergentes para que todo el mundo pueda tener un futuro más verde. Eso para hacer un sumario, digamos. Segunda pregunta. Elisabetta, ¿estas nuevas estructuras sostenibles garantizan la misma seguridad alimentaria que las tradicionales? Absolutamente sí. Todos estos materiales son plásticos y los ecometales están sujetos a las mismas normas. Gracias, Claudio. ¿Es posible asociar una certificación de sostenibilidad a estos productos? Sí, claro. Nosotros nos certificamos con ISSS Plaza precisamente para poder brindar la certificación de sostenibilidad a nuestras películas. Pier Angelo, ¿la combinación oportuna de coating y adhesivos permite reemplazar estructuras en base metalizadas o de aluminio? Digamos que, como ya se ha dicho, las soluciones integradas de San Chemical combinadas con películas y materiales innovadores permiten alcanzar soluciones que pueden reemplazar estructuras barreras actualmente en uso, como películas metalizadas. Pero en otros casos hay mucho que hacer y eso depende también del sector. También concierne el interés de los converters. Anan, ahora otra pregunta. ¿Cómo pueden los converters acceder a esta información? Digamos que el fin de este entero proyecto es enseñar a nuestros clientes cómo llegar a ser socios para poder tener un mundo más sostenible. Nuestras máquinas no sirven solamente para la conversión del material tradicional, sirven también para integrar los materiales que estamos tratando. Por eso queremos ocuparnos de la fase de la formación con nuestros socios hasta la fase de la impresión y también de la conversión de estos materiales. Queridos amigos, aquí termina nuestra presentación. Antes de dejarnos, quisiera agradecer a nuestros invitados, Elizabeth, Anan, Claudio y Pierangelo por su disponibilidad. Para cualquier pregunta, diríjanse a nuestros expertos en el correo utecovr.uteco.com Yo soy Pietro, ha sido un placer. Nos vemos en la próxima presentación uteco. Un saludo de Verona. Gracias por ver el video.